Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias México. Les traemos muy buena información sobre el calendario de la pensión bienestar porque ya está aquí. Vamos a descubrir ahora cuándo llegará tu beneficio y quiénes cobrarán primero. Este calendario obviamente ya lo saben, se ha venido manejando por apellidos. Así que aquí vamos a presentarles el muy esperado calendario de los pagos de la pensión bienestar para los meses de julio y agosto, que es el próximo bimestre. En este video quiero mostrarte exactamente cuándo y cómo se efectuará este importante apoyo que ya esperan con muchas ansias. A partir del 5 de julio comienzan los pagos de la pensión bienestar para el bimestre de julio y agosto. Este apoyo es proporcionado a todos aquellos que tienen más de 65 años formando una parte esencial de los programas sociales que el gobierno federal ofrece para ayudar a los adultos mayores a cubrir sus necesidades. La pensión bienestar tiene un impacto directo en más de 11 millones de mexicanos. Cada beneficiario recibe una suma de 4.800 pesos cada dos meses. A partir del año 2023, este monto es transferido a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Un sistema eficiente que elimina intermediarios en el proceso de pago. Ahora bien, ¿cómo se distribuirán los pagos? Según anunciaros por Ariadna Montiel, Secretaría del Bienestar y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los pagos se iniciarán el 5 de julio y se asignarán según las iniciales del apellido del beneficiario. Y vamos a proporcionarte las fechas clave a continuación. Entonces quedamos que es el 5 de julio, que son AB, 6 de julio C, 7 de julio DEF, 10 de julio G, 11 de julio HI, JKL, 12 de julio M, 13 de julio N, NYOPQ, 14 de julio R, 17 de julio STU, y por último día concluyendo los pagos en transferencias bancarias será el día 18 por V, W, X, Y y Z. Hay que recordar que los que cobran aún por la modalidad de pago en efectivo, porque todavía faltan algunos por recibir esta tarjeta, el pago de ustedes se varía porque llega casi la mayor parte de todo el mes, ¿sí? Y no hay como tal un calendario donde les podamos decir, ustedes van a recibir tal día estas letras o si los pagos son completamente aleatorios. Y eso lo van notando de acuerdo a los avisos que den en su comunidad del cual ustedes sean. Recuerden que el día que te toca puedes consultar si ya cuentas con el pago por medio de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, el cual se encuentra gratuito en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Así que por su atención, gracias y cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios. Hasta pronto.